Este es un juego de baño, también lo pueden hacer en cojines o en cualquier otra pieza que a usted se le esté ocurriendo en este momentito ahí en casa. Bueno, para ello tenemos hoy de invitar a la señora Doris y Silvia, que con muchísimo cariño nos trajo este proyecto. ¿Cómo estás? Bienvenida, Doris. Yo contento, otra vez aquí. Corriendo, quisimos correr. Pero bueno, estamos disfrutando de todos estos lindos proyectos. Luchando que las lindas queden todavía drapeadas, porque cada vez hay, bueno, como hay muchísimos modelos, entonces se pueden aplicar en muchos proyectos como, por ejemplo, el secretario de la mano. Claro, muy bello, cenefas de cortinas también, cualquier cantidad de ideas hay por ahí interesantes, además de los trabajos que también me gustaban muchísimo. De password. De password, la verdad que eso es parte de los talleres que estás dando, ¿no? Sí, señor. Ok, entonces vamos a dar lista de materiales y comenzamos, señoras. Allí vamos a utilizar para un cojín drapeado, tela de satén, tela de forro, hilo de tapicería y el esquema. Nada complicado, una rellita también y un papelito para que marquen su esquema. Sí, es sencillo, siempre, básicamente se usa, no se pasa de un método de tela para un cojín cuadrado. Ok, ok. Que la lombra se lleva un poquito más. Entonces aquí yo les voy a enseñar a las amigas, poco a poco, cómo hacer, este, ese modelo difícil, es sencillo. Ok. Bueno, como todo, cuando uno lo sabe, uno cree que es difícil. Sí, pero después que el nudo se pone a ver, digamos, los truquitos, es sencillito. Es sencillo. Yo aquí lo voy a hacer, vamos a simular porque es muy pequeño para ver. Claro. Pero lo voy a hacer para que vean las amigas cómo se va a atrasar, ¿no? Ok. Este, este es el modelo que vamos a hacer para un cojín de 40 por 40 aproximadamente. Este que está acá, precisamente atrás de la papa. Este que tenemos en dos aditos. En dos colores. Mírenlo acá. Que parece un lazo en el medio, ¿ves? Son dos colores que se le van a hacer. Para un cuarto de un adolescente, para un cuarto así femenino, está bien bello el trabajo. Muy bien. Vamos a dejar, este, para la orilla, lo podemos hacer de 10 por 10. Ok. Vamos a hacer, no son mis reglitos, mis reglotas. Yo lo acostumbrado a usar el cabrillo. Bueno, porque uno se acostumbra con los materiales. Sí, porque es más fácil trabajar piezas largas con esto, ¿no? Vamos a dejar en la orilla. El margen de costura. Vamos a dejar en la orilla según lo que queramos, este, el gran del cojín. Yo siempre trabajo con 10 centímetros, los cuadritos que van ahí adentro. Y el ancho, o sea, por decir el margen. Ok. Eso va a ser, puede ser de 10 centímetros, puede ser de 15 centímetros. O, inclusive el mismo centro, si quiere hacer el lazo más grande, en lugar de hacer los cuadritos, ¿entiendes? No, hacen de 20, por ejemplo. Ya hay, ya hay, ya hay un poco de consumidor. Entonces, pues, aplazamos acá. Hacemos tres cuadritos. Ajá. Vamos a hacer tres, cuatro filas. Como le digo yo. Claro, tú lo estás haciendo ya luego, porque tienes la experiencia, ustedes en casa lo hacen medidito. No, medidito, por supuesto. A ver, pero, tú tienes la experiencia y tú más o menos sabes que son cuadros. Sí, 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 sí. Este consumo es que va a hacer todo esto. Ok. Vamos a hacerlo acá. Son tres en el centro. Ok. Lo retiene para hacer por uno. Bueno, lo importante es que veamos más o menos el esquema. Saben que es 5 por 5, si lo quieren hacer más grande, 10 por 10, ¿no? O 20 por 20, si lo quieren hacer mucho más grande. Entonces, vamos a hacer, vamos a atrasar una X a las esquinas, por eso que vamos a unir. Pero en este caso serían cuatro. Digamos, uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Este aquí se ve. Entonces, vamos a hacer, porque este no lo voy a hacer. Ok. Sería, así que no se puede dejar confundir. Ok. Doblamos esa partecita. Claro, nosotros por el frío y el apuro aquí a veces nos confundimos. Sí. ¿Qué parece? Es. Ok. Esos, uno, dos, tres, cuatro, cinco filas y cinco columnas. Ok. De esta manera es que se va atrasando. Serían los cuatro cuadritos del centro. Ajá. Ok. Allí se ve perfectamente bien. Igual siempre tú le subes. Sí. Los esquemas al Facebook, a todas esas redes sociales, para que ustedes estén al tanto. Ah, todo lo que les quería explicar, si lo quieren hacer de dos colores, como, se lo pueden hacer sin un color. Ok. Como está en el caso del jugo de baño. Un plazo de trito, de un color. Pero si le quieren aplicar otra tela, lo que tienen que hacer es cortar de aquí a acá. No sé si pueden ver de acá. Ok. Donde está la estrella, si aquí miren, porque diez, diez y diez son treinta. Que entre un centímetro por este lado y un centímetro por este lado, una tira larga hasta abajo, ¿no? O que sería este que tenemos acá, que es otra tira larga. Falta un centímetro por este lado, nosotros hagamos la flor, quede por dentro de la costura, pues se vea. Perfecto. Sí, eso es muy importante, que quede bien rebondadito. Lo pueden poner sobrepuesto, o lo pueden colocar primero esta pieza, después la que trae tapada, y después la otra. Perfecto. O separado, como quieran hacer en ese caso, ¿no? Entonces aquí yo traje, por lo menos, el tamañito. Me sugiero, pueden trazar la tela por detrás, ¿verdad? Si es tela oscura, no hay ningún problema, si es blanco, aquí tiene un poquito más distinto por la transparenta. Con un lapicito, apenas una marquita allí. O también le doy la idea a la mía, que no, lo estoy trazando con la de las veces, porque trabajan en serie. Y entonces hacen un molde como este, y le pasan los huequitos, no sé si por aquí se ven solamente los huequitos, no sé si se ven bien allí en pantalla. Sí, ahí se ven los huequitos y hacen simplemente la marca. Solamente entonces pongo la tela debajo, con la sábana para que no se la mueva así, la soma todavía, y solamente lo que hace es marcar los punticos, ¿no? Ok, esa otra idea bien se ve. Ya, ya lo traza mucho, y marcar, por supuesto, sus imágenes de costura y todo así. Eso le va a ayudar a hacer, a los clientes, a los malos mismos. Bueno, aquí traje, como sería, los trajesitos pegados con alfiler, a la que la mía viene, que yo les quiero decir. Ok, que es el diseño de la telita que tú comentabas. Ok, aquí lo puse sobrepuesta. Ok. ¿Ven? Aquí se puede ver que está todavía, no sé, la veis por el otro lado. ¿No? O, pues, colocando, como les dije, la pieza esta, después esta, o esta. Aquí había que pasar como un pepón. Por detrás, voy a colocar lo que te dije. Así. El esquemita del papel. Y, y por. Marcar cada uno de los huequitos. Sí. Me parece una idea bien práctico, porque sobre todo haces, trabajas en serie, como dices tú. Sí. Y es mucho más sencillo, ¿verdad? No sé si puede apreciar los punticos. Uh-huh. Y aquí, ¿qué le hice? Ahí está. ¿No? Entonces, ahora voy a coser, a coser, a unir los cuatro. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ya cosemos el esquema para que usted lo pueda ver y hacer en casa. Ya regresamos. Gracias. Gracias.